amigos estoy sobre avenida las torres y avenida 14 sur aquí en ciudad de puebla vean a quien me encontré aquí en el semáforo él es un chico muy 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 joven muy talentoso él es acróbata y malabarista él se llama jesús y de verdad él es un acróbata de la cuerda floja vean me impactó muchísimo de cómo en cuestión de segundos pone la cuerda literal sobre el poste se trepa y hace digamos todo su acto aquí frente a todos los coches que están esperando el semáforo verde amigos si lo ven en algún semáforo a él o a otra persona que esté haciendo arte urbano aquí en la ciudad de puebla en cualquier ciudad apoyen los amigos porque de verdad miren ellos hacen todo su esfuerzo para poder darnos unos segundos porque son segundos de esa adrenalina que se vive aquí viéndolo digamos en la cuerda floja vean literal se pone en la cuerda floja vean vean esa posición ese equilibrio que tiene y les les puedo decir que está haciendo muchísimo viento está haciendo muchísimo viento y eso le suma un poquito un grado de dificultad que va a ser que los clavadistas de verdad es verdaderamente asombroso todo lo que este chico hace de verdad apóyenlo con una moneda porque ellos salen honradamente a pedir una moneda para poder salir adelante y es justo que les demos una moneda no los ignoremos apoyémoslo porfas vean ahí está él es jesús él es un chico que en cuestión de segundos vean yo creo que no se tarda ni 10 segundos en quitar la cuerda floja y ahorita les voy a enseñar cuál es la cuerda floja que él utiliza vean él amarra de aquí del árbol esta cuerda con un arnés y obviamente toda la cuerda pues es de un cable de un cable después de metal vean así es que apoyemos a este tipo de chicos amigos les presento a jesús hola jesús cómo estás oye cuánto tiempo tienes haciendo ya este tipo de malabares y acrobacias llevo más o menos son siete años para practicarlo a practicarlo es de manera ahora sí que autodidacta o estuviste en una escuela de arte circense cómo fue que te animaste a hacer este tipo de acrobacias pues estaba en un este estaba en el imac y ya pues ahí ahí empezaste ya después este cuando se terminó pues yo conocía gente y ya con ellos empezaba como a practicarlo ok esto de la cuerda floja qué tiempo tiene que empezaste tiene aproximado como de tres años más o menos tres años oye este tipo de espectáculos que das aquí en el semáforo literal los llevas a una fiesta a unos 15 años si te pueden contratar para cualquier ese tipo de eventos sí sí también ahora sí que a lo que sea pueden ser ferias o sí dependiendo también de lo que quiera igual hay otros este otros shows que tengo con amigos igual pueden hacer contrataciones de zancos animación ok en redes sociales cómo te podemos encontrar como jesus rodríguez jesus rodríguez ok muy bien aquí amigos en la descripción voy a poner sus redes sociales para que lo puedan contactar si es que lo quieren tener en tu evento en tus 15 años en tu fiesta a jose aquí el tremendo malabarista y acróbata porque realmente es un acróbata hecho y derecho sale jose gracias y cuídate mucho y buen día hasta pronto